Bienvenido a Farra Films, hoy te mostraremos dos casos de personas desaparecidas que a la vista de algunos puede ser por estar involucradas en actos delictivos y a la vista de otros por injusticia. Quédate hasta el final con nosotros y no te pierdas de ningún detalle. 4,145 personas han sido reportadas como desaparecidas en lo que va del año, según estadísticas del gobierno mexicano. La cifra oficial representa un aumento de más del 20% con respecto al mismo periodo del año pasado, a pesar de las afirmaciones de investigadores y activistas de que la cifra real probablemente sea mucho mayor. Los crecientes niveles de violencia en México son evidentes como resultados de las cada vez más sangrientas luchas de poder entre los carteles de la droga y otras organizaciones criminales. Más de 112.000 personas han sido reportadas como desaparecidas en todo el país y sus familiares frecuentemente tienen que buscarlas porque la policía no hace nada al respecto. Los adolescentes que fueron reportados como desaparecidos el 21 de junio del 2013 de un centro comercial en Zapopan fueron encontrados muertos según Luis Carlos Najera Gutiérrez, director de la Procuraduría General de Justicia de Jalisco, quien fue el responsable de hacer tal anuncio. Por supuestos maltratos y burlas al hijo de José Ángel Carrasco Coronel, El Changuel, quien se encontraba detenido por delitos contra la salud en la Ciudad de México, Luis Antonio Guerra y Andrés Barbo Olivas, ambos de 15 años, fueron secuestrados y finalmente asesinados. Tanto Luis Antonio como Andrés eran compañeros del hijo del capo, con quien tenían desacuerdos y fueron algunos de sus amigos, los cuales ya han sido identificados, quienes los mataron como represalia. Estos dos jóvenes son privados de la libertad y engañados para entrar a una de las fincas del conjunto habitacional denominado la cebada. En esa finca son privados de la vida, dijo Najera Gutiérrez. Según el fiscal, el sábado detuvieron a un joven que brindó detalles de lo sucedido y que luego fue puesto a disposición judicial. Según la declaración del menor detenido y de los jóvenes y el hijo de Carrasco Coronel, eran compañeros de colegio. Agregó que Luis había sido invitado a través de Facebook a entrar al negocio del tráfico de drogas, y este invitó a Andrés, quien no sabía nada de lo que estaba pasando, a la plaza comercial para reunirse con los presuntos narcomenudistas. El fiscal declaró que creían que Andrés era solo una víctima inocente, ya que fue invitado por un amigo a ir a un lugar del cual no sabía qué era lo que estaba pasando exactamente. En un esfuerzo por verificar este relato, CNN México intentó comunicarse con los padres de Luis, pero no tuvo éxito. Tanto el joven que fue identificado como Andrés Vega como el hijo del presunto delincuente, habrían tramado y elaborado toda esta historia para arrastrar tanto a Luis Guerra como Andrés Barba al centro comercial y fueron transportados con engaños a una de las granjas, donde fueron asesinados. El Instituto Jalisciense, Ciencias Forenses y la Fiscalía General de la Nación trabajaron en la zona del Bosque de la Primavera para recabar información que permita localizar a los jóvenes. El 23 de junio, el reporte del secuestro de un bebé coincidió con la primera activación de la alerta Amber por la localización de menores en el estado de Jalisco. Los jóvenes fueron asesinados poco tiempo después de salir de la plaza. Según informes de peritos, los cuerpos de los jóvenes fueron descubiertos a 600 metros de la finca, donde fueron asesinados. En el video difundido por la gerencia de la plaza comercial, se ve al joven que dio la pista sobre los menores desaparecidos, sacándolos a ellos y a otro sujeto de la plaza, debido a la edad del detenido. El fiscal ocultó información sobre él. También ocultó información sobre cómo los jóvenes murieron por respeto a sus familias. A través de sus cuentas de Twitter, la fiscalía dio a conocer que los familiares de Luis y Andrés habían pedido que se extienda petición a la prensa para que no acudan durante su duelo, no al morbo. La solicitud se dio por el respeto y por el sufrimiento de los padres y familiares de Luis y Andrés, para que no se promuevan rumores sobre este caso. Sobre el hecho, Aristóteles Sandoval, gobernador de Jalisco, publicó en redes sociales que su administración trabajó durante 10 días en el tema, pero que después de investigar, se percataron que cuando se notificó a la autoridad, el acto estaba completo. Sandoval compartió en su cuenta de Twitter que compartía la impotencia que siente la sociedad y la pena que embarga a la familia de Luis y Andrés, y que el Estado haría justicia. Ajera Gutiérrez afirmó que era evidente que Luis Antonio Ortiz Guerrero estaba involucrado con personas vinculadas al crimen organizado debido a la colocación de pancartas y carteles en lugares públicos, pidiendo ayuda para localizarlos. Los rostros de Luis Antonio y Andrés se hicieron conocidos en toda la ciudad, según el hermano de Luis Ortiz. Carlos Ortiz, el caso de la desaparición de los dos jóvenes también circuló en Facebook y Twitter. Mientras algunas personas mostraron su apoyo a los familiares, otras aprovecharon la oportunidad para hacer bromas y difundir información errónea. Así como este caso hay muchos otros y, por lo tanto, es difícil saber la razón principal de estos actos delictivos. Recientemente en el mismo municipio de Sopopán, en Jalisco, fue reportada la desaparición de ocho jóvenes. La Fiscalía indicó en un comunicado que unos restos humanos fueron encontrados en la colonia Mirador Escondido. Estos habían sido examinados y coincidían con las características físicas de los ocho jóvenes desaparecidos. Por ello, las autoridades se reunieron con los familiares de los jóvenes y les hicieron saber que esperarían dictámenes oficiales del Instituto Halle Science. De ciencias forenses que confirmen la identidad de los cuerpos, la Fiscalía precisó que aún en condiciones difíciles de profundidad y talud, la extracción en esta zona aún no ha culminado y continuará con los trabajos hasta agotar por completo la recolección de señales. El 20 de mayo marcó el inicio de las denuncias de desapariciones. Primero, Carlos Benjamín García, de 31 años. Poco después, los familiares de Itzel Abigail y Carlos David Valladolid comparecieron ante las autoridades y aseguraron no tener conocimiento de su paradero. Luego surgieron reportes sobre la desaparición de Arturo Robles, Jesús Alfredo, Mayra Karina, Jorge Velázquez y Juan Antonio, todos empleados de un call center en Zapopan. El equipo forense del estado ayudará a procesar la escena, según informó la Fiscalía de Jalisco. Mientras que el servicio médico forense trasladará los cuerpos a sus instalaciones, todo ello con el fin de conocer el número de muertos y las causas de muerte, además de su identificación legal. El 27 de mayo, la Fiscalía General del Estado de Jalisco informó que investigaba la desaparición de siete trabajadores de un call center, mismas que comenzaron a desaparecer desde el 20 de mayo. La idea de que los jóvenes estaban involucrados en algún tipo de negocio ilegal ha sido apoyada recientemente por varias autoridades. El gobernador de Jalisco, Enrique Álfaro, aseguró que la empresa donde los jóvenes trabajaban era un centro de operaciones de otra naturaleza y durante una conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, Rosa Isela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de México, dijo que se trataba de jóvenes que estaban realizando algún tipo de fraudes inmobiliarios y algún tipo de extorsiones telefónicas. El fiscal admitió a principios de esta semana que el cartel Jalisco Nueva Generación es una de las áreas de investigación más probables. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos asegura que esta organización criminal tiene importantes operaciones en el ramo de la extorsión telefónica y el fraude contra los adultos mayores del otro lado de la frontera, a quienes persuaden para que paguen dinero a cambio de rentas de inmuebles en Puerto Vallarta. Los estafadores se esfuman con el dinero de las víctimas luego de que éstas paguen los impuestos requeridos, o el adelanto que exige un propietario ficticio. La fiscalía no ha aportado información adicional respecto a esta línea de investigación, por lo que se continúa. Y aunque el centro de llamadas estaba desierto, descubrieron algunas hojas de marihuana, una prenda de vestir y un trapeador que tenía manchas rojizas que probablemente eran de sangre. Además descubrieron pizarras con listas de extranjeros, anotaciones de membresía y objetivos para la economía. Había licencia de funcionamiento para el establecimiento, cualquier actividad que ocurriera en el interior, en palabras de la fiscalía. Estaba fuera de los límites de la legalidad. Milenio afirma que la publicación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos respalda la línea de investigación de la fiscalía, y según los familiares de las víctimas que pudieron dar declaraciones, los desaparecidos eran empleados de un negocio que realizaba reservas telefónicas para vacaciones. ¿Hemos llegado al final? No dejes de darle al botón de me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para poder seguir viendo todo nuestro contenido. Nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós!